Hola amigos, nuevamente desde La Tristina Tenemos un pantallazo muy interesante de riles de la marca Gama tanto en lo que son riles rotativos como en riles frontales Vamos a arrancar con lo que son rotativos que hay un surtidito muy interesante en lo que son riles de lance y riles como para la variada Tenemos de la línea de lanzamiento en rotativo tenemos el modelo 6500CT sin devanador y con sistema Monomag como pueden ver acá el sistema Monomag como todos saben es un sistema de liberación que cuando la curva descendente en el tiro empieza a bajar uno empieza a liberar el mag para que empiece a bajar más rápido y así lograr unos metros más que es un sistema muy interesante que ya traen de origen estos riles de por sí la línea 6500F también con el sistema Monomag como pueden ver acá y con la particularidad de que este rile trae la manivela de fuerza como el modelo CT pero además una manivela de velocidad tanto los dos modelos de lanzamiento vienen tanto zurdo como diestro que es una novedad no hay muchos riles izquierdos en lanzamientos sin devanador siguiendo en lo que son rotativos ya en lo que es un rile de embarcado clásico tenemos la línea CS de gama también también disponible en izquierdo y derecho un rile clásico freno de doble eje manivela de fuerza devanador sincronizado así que vas a tener un rile de 200 metros de carga del 0.40 que es lo clásico para una pesca de trolling de embarcado, para dorado, para survie es súper útil saliendo de lo que son rotativos y siempre con la misma marca tenemos la novedad en tres modelos de riles frontales la particularidad de estos tres modelos es que vienen con sistema de doble freno ¿qué es el doble freno? es un sistemita en el cual yo de esta forma estoy accionando simplemente con el freno de arriba pero moviendo esta manivela pasa a accionar el freno de abajo simplemente girando cerramos el freno esto se usa mucho para piezas grandes para no tener que jugar tanto con la estrella para poder jugar un poco con la pieza y no tener que estar manoseando tanto el rile ahorramos bastante tiempo tenemos tres versiones la línea Parrot de gama y la línea Raven la línea Parrot es la base de gama es que es de un solo roulemán y la línea Raven ya viene con más roulemán es carrete metálico un poco más armado ambos modelos vienen en tamaño 4000 y 6000 y para cerrar tenemos también en lo que es lanzamiento pero en riles frontales con el mismo sistema de doble freno la línea Blue Runner en tamaño 9000 ideal para lograr buenas distancias como les dije tiene el sistema de doble freno como pueden ver acá y la manivela de aluminio anodizado además de su carretel de aluminio y un carretel de repuesto que no es un detalle menor en un rile de lanzamiento así que bueno esto es un poquito de todo lo que entró esto lo pueden ver acá en nuestro local en Nazca 2489 o bien en nuestro site en www.tristina.com.ar saludos muchas gracias y los estamos esperando nos vemos en el próximo bar y nos vemos en el próximo bar